Buenas, imagínense que, bueno, este miércoles de cine lo patrocina MUBI Entonces resulta que yo me fui para la premiere de MUBI Fest, que estuvo maravilloso el festival de MUBI y me fui, la verdad, sin ningún conocimiento previo para ver la película con la que se estrenaba el festival y la película con la que se estrenaba el festival fue La Sustancia y nos vamos metiendo en semejante cuento tan impresionante y sin previo aviso Entonces quiero compartirles la experiencia de lo que yo vi en La Sustancia ¿Por qué les digo compartirles la experiencia? Porque es que eso tiene cualquier cantidad de interpretaciones Cada uno ha pensado de una manera y de otra fue el éxito del festival de Cannes y también como uno de los, de las que más se escandalizó y bueno, ese es el privilegio del arte, ¿no? que puede generar muchísimas interpretaciones en la gente y el cine como séptimo arte, pues genera la vivencialidad que lo hace mucho más impactante Entonces les voy a contar lo que yo vi en La Sustancia Entonces, por un lado, bueno, la película es dirigida por una, por la directora francesa y la película es una película de terror Ojo, el género es terror Y ella tiene influencias de John Carpenter y tiene influencias de Cronenberg y tiene influencias de Gaspar Noé Entonces hay toda clase de elementos de eso O sea, es hardcore Y el final de la película es un final gore Así que si ustedes no se aguantan el gore pues pueden mover los últimos 10 minutos y creo que el mensaje queda claro para ese entonces Ustedes tengan en cuenta el marco del género de la película Como estamos ahorita en Halloween, pues nos queda chévere Entonces, la película es una mujer que a los 50 años el día que cumple 50 años y es una mujer que tiene un programa de fitness solamente de aeróbicos y de fitness en la televisión porque tiene hace mucho tiempo cuando cumple 50 años es la muerte total de la imagen o sea, le quitan el show de la televisión quitan el afiche que tenía porque es enfocada, es ambientada en los 80's quitan el afiche mural que tenía enfrente escucha por un incidente porque se metía al baño de hombres escucha que el que la contrataba que es el actor Dennis Quaid se expresa de las maneras más horribles desobligantes, descalificadoras misógenas y espantosas acerca de ella por su edad es Demi Moore que se hace una actuación absolutamente impresionante y resulta que se enfrenta a la fecha de vencimiento como el yogur en la belleza que la belleza vence el jueves 22 ¿sí? Entonces, es tan cruel lo que pasa en la sociedad que se le aparece porque la película también tiene un género de ficción una sustancia le ofrece una sustancia que le permite la posibilidad de regenerarse y salir de dentro de ella una versión de ella jovencita renovada de 20 años que es el famoso sueño de la eterna juventud de Mephisto bueno, eso es una temática recurrente en la historia humana la fuente de la eterna juventud esos dos personajes le aclaran son uno solo no es otra ella sino que es ella misma y el equilibrio entre ellas dos es lo que depende de que la cosa tenga éxito y es una semana una y otra semana la otra entonces a partir de ahí ella empieza a ver como esta joven se le come la vida se le come la vida porque la vida es para esa joven y ya no es para ella pero esto llevado a una narración extrema entonces es un poco la historia yo vi varias cosas ahí primero vi que cuando se produce ese cambio de la mujer joven que va a salir de la mujer que tiene 50 años no hay ningún tipo de afecto entre las dos cada una deja a la otra como si fuera un empaque vacío ninguna tiene una relación ni de cariño ni de afecto por quien la va a representar en la juventud o por aquella de donde proviene para volver a ser joven entonces a mí me impresionó mucho lo que yo considero que es un punto muy importante en la película la falta de aceptación de uno mismo la falta de aceptación de nuestro tiempo de la edad el no haber cultivado absolutamente ningún otro aspecto distinto del aspecto físico hay una canción de los atresapelados que se llama el estuche que siempre es bueno volver a escuchar para estos casos entonces es una persona que solo vale por su representación física frente a la sociedad lo cual es brutal y cruel pero sobre todo y particularmente frente a sí misma ella no llega a aceptar quien ha sido ni quien será entonces eso la lleva a una relación de rivalidad terrible con la joven que no reconoce en ella quien fue tampoco entonces eso nos lleva a toda la falta de aceptación que nos ha llevado a esa cantidad de enfermedades que tienen que ver con el estereotipo de la belleza femenina la bulimia la anorexia toda la cantidad de patologías sociales por las cuales mueren tantas mujeres tratando de conservar un solo momento de la vida como detenidas en el tiempo como un retrato cuando resulta que la vida es un proceso es una movilidad es una continuidad y uno es muchas personas a lo largo de la vida entonces esa no aceptación intrínseca de ella ni siquiera en los dos momentos que le dan salida que es en una entrevista donde pudo haberse reconocido o un hombre que la amó desde el colegio y que la ama como es pero ella ya no se ama como es entonces no puede estar con él esa falta de amor propio de reconocimiento de aceptación de ella como algo más que una representación física la lleva a los extremos más viscerales que nos va a presentar la película y por el otro lado el deber ser de la mujer solamente como una representación física como un producto como un objeto como un estuche como un afiche pues hace que la muerte social se dé en el momento en que se den las fechas de vencimiento entonces la crítica social de la mujer como una representación de objeto y en este caso es la cultura fitness donde no hay ningún tipo de información distinta ni espiritual ni anímica nada es solamente el músculo por el músculo mismo o sea el programa habla de cómo mantener todos los músculos en su puesto para siempre entonces esa misma banalidad esa misma superficialidad que la de su propio trabajo hace que ella ni siquiera pueda mirarse en otro sentido no porque el mantenimiento del cuerpo no sea una condición para la salud sino porque en ese contexto se vuelve una dictadura de una imagen que está condenada a cambiar porque lo nuestro es el cambio es el tiempo es la manera como nos hacemos amigas de nosotras mismas por lo que somos por dentro entonces es una crítica brutal mordaz incómoda apabullante aterradora es una película es una película de choque o sea uno de la película sale sale mal pero claro digamos sale con muchas claridades sobre la vida al otro día me dan unas ganas de cuidarme y de consentirme de ver lo que puede llegar a pasar cuando no hay una aceptación ni del tiempo ni de ti misma entonces la película a cada uno le produce una sensación diferente las interpretaciones son muy distintas desde muchísimos ángulos por eso les hago una presentación de lo que yo vi porque no es una película que yo pueda decir en esta película pasa tal cosa porque todo el mundo la ve distinta y seguramente los que no la han visto cuando la vean van a ver una película cada uno de una manera diferente porque también tiene que ver con el proceso de uno frente a lo que le están mostrando ahí pero es una crítica mordaz necesaria importante sobre todo en la época de las redes la película ocurre en los ochentas cuando las redes todavía no existían y sin embargo es brutal hasta el extremo esto llevado a la era de las redes es una cosa ya de otro nivel entonces es importante reflexionar ya les digo los últimos 10 minutos se los pueden o no aguantar si les gusta el gore o si no no lo soportan hasta ahí ya lleva claro el mensaje pero la película pone el dedo en la llaga en la cultura de la imagen en el culto a la eterna juventud que no es posible en la existencia humana los humanos vamos a vivir un tiempo de vida con cuerpos distintos en edades distintas en la condición de los humanos como especie entiéndase por humanos hombres mujeres y todas las diferentes posibilidades que hay de ser humanos entonces eso es una cosa contra el tiempo y contra la posibilidad misma de la especie entonces pone el dedo en la llaga nos enfrenta a la tiranía de una edad externa que no tiene que ver nada contigo misma si tú no has desarrollado por dentro tu propia idea de ti misma entonces vale mucho la pena ver esta película con todo lo chocante brava impactante y fuerte se les advierte no advertencia porque eso es fuerte y al final como le digo se lo pueden o no ver pero es gore o sea esto se vuelve gore al final grave si Gaspar Noé al final pero vale la pena porque la crítica que te están contando y la relación entre ella y su propio cuerpo su presente su pasado el concepto de belleza el verse solamente a partir de un único aspecto de su personalidad de su vida que es el mundo físico y toda esa presión que sobre la mujer existe para mantenerse en una condición estética de los dictados de la época y del tiempo en el que vive como única manera de ser aceptada que es una tiranía también muy terrible frente a las mujeres muy muy fuerte esto es una esto es asesino o sea cuántas mujeres mueren por tratar de mantener ese ideal estético que además cambia con las épocas y que pone a un montón de mujeres a hacer solamente eso que se espera que sea de ellas en una época y en un momento y en una y en una profesión como en este caso la de ser una conductora de un programa de fitness hoy es miércoles de cine La Sustancia 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 Gracias. Gracias.